Osuna ha vivido días intensos con el Andalucía Rally 2021, cuya etapa del viernes 14 y la del domingo 16 pasaban por Osuna. Se trataba de la prueba más importante de este tipo de competiciones en toda la historia de Andalucía y España, siendo un espectacular evento deportivo organizado una vez más por el expiloto David Castera como director en esta prueba y que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Osuna. La carrera del rally a su paso por el núcleo urbano de Osuna y 30 kilómetros de nuestro término municipal dejaba momentos e imágenes inolvidables a todos los aficionados que contemplaron el paso de los pilotos y sus espectaculares vehículos. Los aficionados locales se mezclaron con los que se desplazaron desde otros puntos de la comarca e incluso de la provincia que animaron a la representación española con Carlon Sainz que vencería en la etapa 2 de Osuna, Cristina, Gutiérrez, Laia, Sanz en su debut en coches con Santolino vencedor en la etapa y líder Barreda que también fue segundo y Pedrero, otro piloto rapidísimo en moto. La segunda etapa que pasaba por Osuna y última del rally fue sin duda la más esperada por los aficionados mucho público en el campo ya que a ser día festivo posibilitaba acercarse a algún punto del recorrido y disfrutar del paso de la carrera. No había nada decidido y la emoción se alargaba hasta el final del Andalucía Rally. Finalmente Carlon Sainz no pudo dar alcance al Catarina a ser al altillaz que volvió a vencer de nuevo en esta prueba. El primero que llegaba sobre las 9 de la mañana al cortijo del agujetero en nuestro término de Osuna era Joan Barreda y su honda que después de ponerse líder la jornada anterior consiguió vencer el Andalucía Rally en la categoría de las dos ruedas. Lorenzo Santolino vencía en la etapa del día y aunque conseguía tres victorias parciales tenía que conformar con la segunda plaza. Cristina Gutiérrez consiguió una histórica victoria en la categoría T3 poniendo de manifiesto la proyección que tiene esta joven piloto y la expectación que despierta en la afición como si se pudo contemplar en el cortijo de Urraco, punto de concentración de mucho público a escasos metros del final de la primera especial de la jornada. El delegado municipal de deportes del ayuntamiento de Osuna ha calificado de éxito total la celebración de esta prueba y su paso por nuestra localidad. Está muy ambientada toda esta zona, y todas las zonas que hemos visitado en nuestro recorrido, en nuestro tramo del término municipal de Osuna. Me gustaría hacer un agradecimiento muy grande a todos los voluntarios y voluntarias que están ahora mismo desplazados en los caminos, en los puntos donde puede acceder algún vehículo al circuito, a la carrera, dando seguridad a los pilotos. La verdad es que hoy, igual que todos estos días de rally, pues hace bastante calor y hay que soportar, bueno, pues durante toda una jornada. Benito Slava destacaba la consolidación de este campeonato donde hemos podido ver muy de cerca a los mejores pilotos del mundo de los Rally Rally en una prueba puntual para el campeonato del mundo. El Andalucía Rally cada año, este año es campeonato del mundo de la FIA para los coches, el año que viene también será para las motos. La verdad, un auténtico espectáculo y un lujo poder disfrutar de los mejores pilotos de los Rally Rally pasando junto a toda la afición que está dispersa por los caminos. Agradecer también a Protección Civil, a la Policía Local, a la colaboración, sobre todo en la etapa del viernes, la Policía Local. Hoy Protección Civil también está cubriendo algunos puntos de recorrido. A lo largo de los próximos días podrán ver en Osuna Televisión un amplio reportaje de la segunda y cuarta etapa de la Andalucía Rally 2021.